El mundo está en constante movimiento. Se transforma y avanza hacia la globalización. También Avertis. En Avertis miramos el futuro con una identidad que nos acompaña y que también evoluciona. Nuestra identidad, nuestra marca, también quiere simbolizar la globalidad. Tenemos un sujeto que nos identifica. Avertis. Es nuestro logotipo. Y tenemos un predicado que lo acompaña. Un símbolo que evoca la globalidad, el mundo como espacio propio y el flujo y dinamismo de unas infraestructuras que conectan el mundo, los territorios y las personas. Así pues, un sujeto y un nuevo predicado que juntos definen nuestra marca, con la que desde hoy nos presentamos a todos ustedes. Y al mundo.